La única forma de salvar el gobierno de Mario Abdo Benítez es pactando en este momento y en esta coyuntura con Horacio Cártez. Que es un pacto de impunidad, que va a tener un costo muy alto para el partido, que hay que mirar al horizonte, que hay que mirar a los municipales. En la municipal es cual va a ser el discurso del partido, en la general es cual va a ser el discurso del partido. Si hay una crisis de moralidad, principalmente para el vicepresidente, de credibilidad y consecuentemente de gobernabilidad. Pero si no pactas tus riesgos no llegar a las municipales siquiera. Claro, pero te digo, es pan para hoy y hambre para mañana. Es mirar hoy el poder, un poder en el cual tu capacidad de gobernar, de sostenibilidad, es mínima. Es como una victoria pírrica. Entonces yo le diría, señores, vamos a mirar el futuro. Es más, plantearía una negociación en el Senado con los sectores más antagónicos para cambiar la mesa directiva en términos pacíficos. Que renuncie a la mesa directiva actual y que asuma a alguien del partido de gobierno, la presidencia del Senado y que asuma como presidente interino. Sobre la base de la horrible jurisprudencia de 1999 que quedó el presidente, puede que hasta el 2023. O sea, una negociación política. O sea, con ese criterio estás planteando, doctor, que Mario Abdo y Hugo Velásquez se tienen que ir. Sí, voy a decir por qué. Este gobierno, por más que se mantenga con números, su margen de credibilidad es bajísimo. 70% hoy me acaban casi todas las encuestas. Antes de este problema del acta. Sí, la encuesta que lanza el diario Última Hora de CIES es una encuesta tomada en una muestra antes del escándalo de Itaipo. Yo creo que hoy debe ser mucho más. Él gobierna, pero no tiene credibilidad. Y es el partido pacta manteniendo los símbolos, manteniendo el poder, la nomenclatura. Pero quedan pegados los dos sectores, los dos sectores que se manejan en la interna partidaria. Añete Té y Honor Colorado. ¿Y con qué discurso va a entrar ahora en la municipal? ¿Con qué discurso vamos a entrar nosotros? ¿Y en la general? ¿Cuál va a ser el discurso? ¿Cuál va a ser el discurso? Después, otra cosa, doctrinariamente. El partido Colorado es un partido nacionalista. ¿Dónde se sustenta? Defiende el lopismo. Juan de Oleari versus los legionarios que planteaban la elección con Argentina. Por eso después a José II de CUT se lo aparta al partido, pues se planteaba como una provincia de Argentina. Y lo liberal es legionario. Hoy los colorados, los colorados somos los traídos a la patria. Lo que nos entregamos a Brasil. Quiero decirte nomás esto, porque mientras nosotros estábamos hablando y decías vos, hoy tenemos a Mario Abdo en el gobierno, Horacio en el poder, aunque no pidas espacio, las decisiones se van a tomar de común acuerdo. Y te responde Bachi Núñez, por algo nunca más fue senador, ¿o no? Y claro, no fui senador porque no le dejé curar a mi calor. Y me cobraron eso. Pero no me pueden echar partido porque provengo de una familia tradicionalmente colorada y nunca jugué con ningún partido de oposición.